Música Estamos aquí una cantidad de mujeres, importante, no tan poca, y que estamos conmemorando el 25 de noviembre, que es una fecha en la cual recién en el 99 la ONU lo oficializó como el día contra la violencia hacia la mujer. Ahora, esta fecha se ha escogido porque en el 60 en República Dominicana fueron asesinadas tres mujeres que eran activas políticamente contra la dictadura existente en ese país. Y lamentablemente desde esa época no ha cambiado mucho la historia. Seguimos teniendo hasta la fecha 43 femicidios, estamos con violencia sistemática y no es algo ajeno y es algo que sí tenemos que erradicar. Actualmente estamos con una pandemia, de verdad que es el coronavirus, sin embargo la pandemia de la violencia de género hacia la mujer ha sido una pandemia por mucho tiempo que no ha sido erradicada y que debemos trabajar. Esto no es solo una llamada a visibilizar, sino también a llamar a las autoridades a que no siga existiendo la violencia sistemática en la cual estamos insertas y sufrimos todas las mujeres chilenas y disidencias sexuales día a día en nuestro país. Y ahora que estamos en un proceso importante político, constituyente, queremos también que esto sea parte fundamental de las políticas que se van a realizar. Hoy día en que no hay color político, no hay religión, no hay raza, no hay nada, aquí hay un solo horizonte que son las mujeres y con ellas hoy día estamos aquí. Y IAPEL se ha hecho presente, tú puedes ver acá que hay mujeres de todos los ámbitos de acá de IAPEL y hoy día solo nos une una sola cosa, que es erradicar la violencia contra las mujeres, es decir... Claro, estamos todas las mujeres unidas por un objetivo, no queremos más violencia, queremos un mundo donde podamos caminar libre, sin miedo y eso no es indiferente a la mujer IAPELina. Aquí en IAPEL existe mucho acoso callejero, no es algo que sea indiferente a nosotras, por eso nosotros hoy día decidimos salir a la calle, decidimos luchar, decidimos manifestarnos. Y llevamos, no sé, 43 mujeres muertas, solo por el hecho de ser muertas y queremos un mundo donde no exista más eso. La N-O-La-O, no, 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 que parte no entendí, se la N-O-La-O. Iba a caer, iba a caer, está que está, va a caer, iba a caer. La cantidad de asesinatos que hemos tenido, los homicidios que han ocurrido acá en, bueno, en todo Chile, es horrible. Bueno, eso es lo bonito, que nos une una sola causa y, bueno, luchamos por nuestros derechos, por lo que queremos que sea respetado.